Venga, vamos con la siguiente noticia Vamos a pasar ya a los teléfonos móviles Vamos a hablar un poquito de lo que nos gusta Vamos a dejar los coches aparte Y tenemos en este caso una filtración Del próximo Huawei Mate X2 Que va a ser el tercer plegable de la compañía Veremos si este finalmente lo acabamos viendo en nuestras manos O se queda también ahí en una cosa complicada De hecho Huawei ha confirmado de manera oficial Mediante un anuncio en Weibo Con una imagen de prensa Cómo me gustaría tener cuenta en Weibo Un día me la abro Ahí está todo, otra cosa es que no te enteres de nada ¿Cómo se llamaba la plataforma aquella de vídeos? ¿Te acuerdas? Roku o Yoku El YouTube chino Además claro, como ahí Llevan un poco más lo de los derechos Y lo de respetar los contenidos de otros Ahí hay películas Hay de todo Hay de todo Hay Kaysi Neistat O sea, hay Paraíso Unos genios Ahí entra todo Bueno, el caso Que Huawei ha confirmado de manera oficial La existencia de este plegable Y de hecho no solo la existencia Sino la presentación oficial El próximo día 22 de febrero ¿Vale? Entonces a partir de ahí Pues ya sabéis que la rumorología empieza a trabajar Y se han filtrado Un diseño Que es el que estáis viendo en pantalla ¿Vale? Del nuevo Mate X2 Que básicamente Cambiaría un poquito el concepto Si os acordáis de los Mate XS Que es el último plegable Que tuvimos la oportunidad de ver Era un plegado hacia afuera ¿No? Era tipo libro Pero era hacia afuera Es decir, las dos pantallas Quedaban tocando con nuestra mano Sin embargo Parece que Huawei en este caso Bueno, pues Ha aprendido un poco de la lección La recogida de cable Un poquito de recogida de cable Hacia un sistema Yo creo que coincidiremos todos Que tiene mucho más sentido Como es un plegado Hacia adentro ¿Vale? Eso sí Poniendo una pantalla exterior ¿Vale? Cuando el teléfono está plegado Pues para que podamos interactuar Con el uso básico Es decir El Fold de Samsung O sea, tal cual Tal cual Esto es lo que se ha filtrado Sí Veremos Yo la verdad que Os voy a decir una cosa Ya sé que me gusta aventurarme Con nuevas tecnologías Pero desde que he empezado a ver Los enrollables Esto te parece prehistoria ¿Verdad? Sí, sí Totalmente Y mira que todavía No hemos catado ninguno O sea, que no es algo Pero que sí que es verdad Que a mí siempre me han gustado Los plegables Yo lo he dicho A mí me parece que tienen Todo el sentido del mundo Porque te permite Tener un teléfono normal Y cuando quieras Poder usar casi una pantalla de tablet Pero claro Ahora que he empezado a ver Los formatos enrollables No sé Me llaman Lo apetece tanto Pero bueno Bien, bien La verdad que A ver Yo creo que este Formato tiene sentido Huawei siempre ha fabricado Grandes teléfonos No sé Al final Tengo una sensación extraña Con Huawei Que me sabe mal Pero con esta situación Tan rara que tienen No sé si Lo apuestan de verdad No Y luego claro Al final la llegada En nuestro mercado De estos teléfonos De cualquier teléfono de Huawei Con la difícil situación Que tienen actualmente Pues me embajona Obviamente Pero bueno Pero el producto como tal Como hardware La verdad que buena pinta tiene Claro Sí, aquí el gran problema Por no andar mucho más en la herida Es que Si es como un Fold Y no tiene los servicios de Google ¿Para qué me voy a comprar yo esto? Con perdón O sea No, o sea Quiero decir Tecnológicamente No va a aportar nada Que no aporte ya el Fold Quiero decir Al final lo vemos En las imágenes Y es un calco No se puede tampoco reinventar Nada Lo único que podrían hacer Es algo a nivel de software Algo que Samsung Ya demostró perfectamente Que dio un paso adelante Con el Fold 2 Yo cuando pude probar Joder Quedé súper contento Me alucinó Y creo que era un teléfono Súper Bueno Un teléfono que era muy caro Pero un teléfono Extremadamente usable En el día a día Habiendo pulido Un montón de detalles Y sobre todo Sacándole mucho partido A la interfaz Para poder aprovechar La pantalla Bueno Veremos Llamar la atención Y sobre todo Porque era evidente Que a la primera generación Del Mate X Le pasaba algo Que no lo sacaban Prácticamente en ningún sitio Y la demostración De que hayan cambiado Totalmente El factor de forma Del dispositivo Ya nos hace indicar Lo que todos sospechábamos Que aparentemente Era muy espectacular Cuando lo veíamos Pero efectos prácticos No tenía mucho sentido No sé Lo veremos Lo cogeremos con ganas Seguramente Lo único que tiene Difícil por lo que comentamos Y es la reflexión Que he hecho al principio Si es un Fold Pero no tengo los servicios De Google No sé qué argumentos Va a dar Huawei Para que te lo compres Porque el precio No creo que sea uno de ellos Independientemente De su situación Esto no va a ser Un teléfono barato Veremos Igual lo presenta Joe Biden Te imaginas Sale ahí Oye mira Os acordáis de aquello Que ya está Que ya está Que somos colegues Solucionado Pues nada Yo simplemente decir Que la única diferencia Que podríamos ver En este diseño Que fuera muy distinto Del Fold Es precisamente En el grosor Es decir De hecho es uno de los rumores Que se apuntan No sé si visteis Si os acordáis Del producto que presentó Microsoft hace no mucho El Microsoft Duo Este que era un plegable Con bisagras Pero que el diseño Era extremadamente delgado Con un sistema de bisagra Muy muy top Bueno pues es lo único Que nos queda esperanza De que este Mate X2 Aporte a la industria De los plegables Es decir Conseguir hacer el Fold Pero en el grosor De un teléfono Normal y corriente Que es el siguiente paso Evidentemente Tendrá contrapartidas En cuanto a autonomía Pero bueno Eso por un lado Y luego por el otro Coincido con vosotros El otro día además En el vídeo que hice Entonces de Gama Plus De la beta cerrada Esta de Harmony OS Que bueno Básicamente la han analizado Y es Android Al final Me quedó la sensación Claro Me quedó la sensación De decir bueno Hemos ido evidentemente Aprendiendo con Huawei Durante este tiempo Desde el veto Nos han ido soltando información Hemos ido formándonos Una idea en la cabeza Pero he llegado A la triste conclusión De que sinceramente Por mucho software que hagan Por mucho diseño que hagan Por todo lo que quieras Si no se levanta el veto Va a seguir todo igual Es decir No va a cambiar Absolutamente nada A lo que tenemos actualmente Porque Aunque Huawei Desarrolle su propio Instagram Su propio YouTube Su propio Google Maps Su propio todo Si el contenido Que hay en esas plataformas No está en la tuya Pues es que te da igual Quiero decir Entonces O se levanta el veto O aquí el tema Si pueden crear un market Y meter esas aplicaciones Claro Pero es que eso no va a pasar Claro Es que eso no va a pasar Porque si el gobierno No levanta el veto No pueden No vas a poder utilizar Ojo Que se me entienda Si eres un friki Hay maneras de hacerlo Por supuesto Pero de manera legal Y con soporte oficial De la marca No Vale Entonces claro Esto para el mundo real Pues no vale Una pena La verdad Una pena Pero bueno Cacharro mala pinta No tiene Ojalá lo saquen Y a mí Dicho De paso Me gustaría probarlo Desde luego Pues nada Ahí está la información De este Mate X2 Que veremos Si finalmente Es mucho más delgado Que lo que es El actual Fold De Samsung Veremos a ver Esta batalla De los plegables Este 2021 Y como decía Jaume y Carlos De los enrollables Que probablemente Nos apetecen Un poquito más ¡Suscríbete al canal!